Estamos trabajando en lo que tiene que ver con el abordaje, el tratamiento de la cuestión del desarrollo, una periodización del pensamiento sobre el desarrollo que contempla cinco etapas. Una de las etapas, en una de las etapas, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, aparece como una idea muy fuerte la cuestión del crecimiento económico y esa idea en cierta medida interpela, discute y en alguna medida se superpone a otras interpretaciones del desarrollo. En general, uno a veces ve que en el discurso social y político se hace una traducción automática de crecimiento como desarrollo y sin embargo son dos fenómenos muy distintos que los podemos notar en nuestra propia ciudad. La soberanía alimentaria es un eje nuevo en algún sentido o es un eje que ya tiene trayectoria y que en este momento se está poniendo sobre el tapete. Desde la óptica de este curso decimos que si la comunicación para el desarrollo tiene que ver con la investigación pero también con la intervención o con las prácticas para mejorar condiciones de vida, es una perspectiva muy pertinente para abordar esta problemática de la soberanía alimentaria, entendida la soberanía alimentaria como una alimentación sana mediante un intercambio justo que preserve el medio ambiente. En ese sentido la soberanía alimentaria implica una triple relación con nosotros mismos en la alimentación sana, con nosotros en esto de un intercambio justo y por último con ese tercero que es el ambiente en una relación que debiera ser más armónica.